Buenos días, buenas tardes mis amigos de mi canal de Youtube. Les habla de su Antonio, Meteniculación y Lavadoras. Siguiendo con el tercer capítulo, acerca del cambio de baja, digamos así, el cambio de tubería baja por un river ahora hace que no nos enfría, no nos congela. Resulta que la fuga, pues interna, la fuga la tiene en la tubería baja. Aquí ya estamos iniciando lo que es el cambio de tubería. En este caso, pues, les había comentado en el anterior video, les estaba comentando que estábamos cambiando la tubería. Ahí lo que estoy haciendo es, voy a comenzar a ensanchar unos 3 centímetros. Esto con qué fin lo hago por fuera, porque vamos a soldar por fuera. Lo hago para los amigos que apenas están empezando. Aquí estamos en la casa del cliente, porque muchas veces, normalmente el cliente quiere que le hagamos el trabajo en la casa. Normalmente eso se hace en el taller, pero yo muchas veces a los amigos de mi canal de YouTube, a los amigos técnicos que apenas están aprendiendo, les queda muy difícil estar llevando la nevera para el taller. Aquí, pues, lo estamos haciendo en la casa del cliente. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho? Ya hemos tomado la dimensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tomamos la tubería, tomamos bien la dimensión. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya tomando esa medida, vamos a cortar la tubería ahí donde está el freezer. Y vamos a sacarla por fuera y vamos a comenzar a soldar. Sí, ahí vamos a comenzar a soldar. Ahí ya hemos tomado bien la medida. En el pasado video les expliqué cómo nos va a quedar y todo. ¿Ya? ¿Con qué fin? Como les dije anteriormente, ¿no? Se hace con un fin de que nos quede mucho más fácil soldar por la parte de afuera. Ahí, pues, ya, como les digo, muy exacto. Tiene que ser muy exacto ahí para poder soldar. En el anterior video les expliqué el hueco que hay que colocarlo ahí. Colocaré el hueco ahí para comenzar a soldar. Entonces, ya tomando la dimensión ahí, pues, ya vamos a comenzar a sacar el freezer. Vamos a sacar la tubería y vamos a soldar por fuera. O sea, como ya, como les digo, tomamos la dimensión prácticamente muy exacta. Les voy a recordar que la parrilla la tenemos que sacar, ¿no? ¿Cómo la sacamos? Sacando la tubería, allá abajo, la tubería alta, para que nos quede mucho más fácil. Hemos sacado la parrilla para que nos quede mucho más fácil soldar, ¿no? Ahí ya hemos cortado donde va la... ¿Dónde cortamos? Donde va el filtro secador. Ya también lo vamos a cambiar. Ya vamos a cambiar el capilar también. Bien, entonces, ya con eso, pues, ahí ya hemos tomado la dimensión de la tubería. Ya tomamos la dimensión. Ahí ya tomamos la dimensión en la parte de abajo también. Donde va a acoplar con donde va el compresor. Entonces, ya tomando esas medidas, pues, vamos a comenzar a... ¿Con qué fin se hace eso, mis queridos amigos? Digo, las dimensiones deben ser exactas para cuando vayamos a soldar, nos quede mucho más fácil, ¿no? Nos quede mucho más fácil soldar. Ahí ya tenemos los dos metros y medio de tubería. Entonces, vamos a tomar la de medida ahí. En la parte de abajo, ustedes pueden ver acá, ¿sí? Ahí, pueden ver ahí en la parte de abajo. Vamos a encontrar la tubería de baja, ¿sí? Esa tubería es la que vamos a reemplazar. Recuerden que ahí comienzan aluminio. Esa es la que está perforada, la de aluminio, ¿no? La de baja. Entonces, ¿qué? Vamos a cortar ahí, con el cortatubo. Vamos a cortar, porque esa es la que vamos a eliminar. La interna la vamos a eliminar. Entonces, ya eliminando la interna, ya podemos comenzar a acoplar bien lo que es la tubería, ¿sí? Entonces, ya con el cortatubo, pues, la cortamos ahí. Y, pues, ahí nos va, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Ahí lo que vamos a hacer, va a cortarla para hacer la dimensión exacta con la de arriba, ¿sí? Y hacer, y ensanchar también la tubería para cuando ya la vayamos a meter. No vamos a comenzar a manipular mucho la tubería de baja, porque de pronto nos parte. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, ¿no? Mis queridos amigos de mi canal de YouTube. Ahí ustedes van a cortar el capilar, porque el capilar va internamente ahí, pero es como ese capilar lo vamos a cambiar. Entonces, con el cortatubo, con el cortatubo vamos a quitar ese, le estoy colocando en la cámara para que haga eso. Ahí con el cortatubo rompemos el capilar porque no lo vamos a necesitar. Ahí queda completamente aislada la tubería baja, queda completamente aislada lo que es el capilar y todo. El capilar ya no lo vamos a necesitar porque el capilar lo vamos a colocar por la parte, también por la parte donde viene la tubería de baja. Ahí ya hemos tomado todo, entonces ya con eso, ese capilar no lo vamos a necesitar. Ya eso no lo vamos a necesitar, lo podemos quitar, pero vemoslo hasta la mitad nomás. Y luego ya lo suprimimos porque eso no lo vamos a necesitar para nada. Bueno, mis queridos amigos, es un pequeño repaso, ¿no? Que les estoy haciendo para que los que van a aprender, los que apenas están aprendiendo para cambiar la tubería de baja, ¿sí? La vamos a cambiar porque la fuga, ya comprobamos que la fuga la tiene en la tubería de baja. ¿Por qué se cambia? Porque la tubería viene en aluminio, con el tiempo pica la tubería. Entonces, ahí ya vamos a cortar. Ya exactamente hemos tomado la dimensión donde vamos a acoplar con el compresor. Hemos cortado la tubería. Ahorita estamos cortando aquí la que hemos colocado ahí. Normalmente ya como dos metros y medio. Y ya con esa dimensión vamos a comenzar a sacarla ahí para iniciar a... Bueno, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, de una manera muy breve, ¿no? Les quería explicar ya en el próximo capítulo, último capítulo, les veo cómo va a quedar la soldadura, cómo nos va a quedar, cómo nos va a quedar bien. De todas maneras, agradeciéndole mucho por la atención prestada. No olviden suscribirse a mi canal Jesús Antonio, a Armer Garzón. Gracias por ver el video.